En episodios anteriores de Ansagna Pues lo que te dé la gana, casi cualquier cosa Los límites van a estar en tu creatividad, en tu imaginación Y en las barreras y las casillas mentales que te autoimpongas Lo que te dé la gana, cualquier cosa Como todos bien sabían, Ansagna hacía un directo semanal cada viernes en YouTube En ocasiones eran de un tema más concreto y definido Pero en otras era algo más difuso y relajado Aquella semana, y coincidiendo con la publicación de su librería Ugo Y aprovechando que andaban en medio de una serie que trataba sobre el subgénero del Rage La decisión a Ansagna le pareció obvia ¡Ajá! Ya lo tengo Produciendo Rage en directo, pero con ayuda de mi librería Utilizando algunos samples, no necesariamente todo tampoco En principio lo planteó así para no complicarse No comprometerse ni cerrarse puertas Pero un poco más tarde Las barreras y las casillas mentales que te autoimpongas Lo que te dé la gana Cualquier cosa Cualquier cosa No hay límites Y se dijo para sí mismo ¿De verdad, Ansagna? ¿De verdad? Si de verdad lo crees, predica con el ejemplo Demuéstralo He decidido que lo voy a intentar hacer Algo que sea Rage Pero solamente con los samples de mi librería Ugo Y así lo dispuso Pero ese mismo día A pocas horas de empezar el directo Sucedió algo asombroso Pues estaba aquí Tocando la guitarra Sin objetivo ninguno Improvisando y esas mierdas Y me ha salido un riff Se oye la guitarra brutalmente, ¿no? Y fue entonces cuando Ansagna se me ocurrió Y he pensado eso Intentar coger esta idea No voy a grabar con la guitarra Si hay guitarras Serán samples de la librería Coger el motivo melódico Y usarlo como punto de partida Intentar que además sea Rage Y además solamente uso cosas de la librería Y hoy vamos a celebrar Que ya se han vendido 500.000 millones de copias De mi librería Ugo Sí, señor He estado estudiando el tema De la estética del Rage Y esto es lo que me ha salido ¿Crees que he acertado? Slash de Guns N' Roses Trippy Red pero blanco Me... A ver, referencia ¿Qué es esto? Es trap electrónico BPMs de intermedio 150, 160 Algo Drums de trap Pero progresiones de acordes Con synths Mucho unison Entre plugs, leads Haciendo meloditas y tal Y esto ya está Ahora bien El reto Hay que partir Del riff de guitarra ese Y además usar solamente Los samples de mi librería Yo no puedo coger Abrirme un Vital Meterle tres osciladores 500 voces al unison Cada uno Ed Icon 160 Un tapcito Vamos a redondeárselo 161 Lo único que está abierto Es mi plantilla por defecto Todos los drums Son de la librería El 808 también Y luego es un flex Que lo tengo con un piano básico Pero no lo voy a usar Se puede morir El resto, pues bueno A lo mejor los cambio A lo mejor añado otros Pero no están mal Cumplen todos los requisitos A ver, samplecitos míos Los de los plugs No, quiero MISC Esta que se llama Synth Chords Vamos a intentar usar Esta Y meterle seguro Envelope Como odio que este envelope No venga por defecto Y esto que va a ser Resample Stretch Este es Stretch Pero no estoy seguro Primero hacer la melodía Es que esto empezaba en Si Metrónomo Vale Y eso lo intentarás Hacer Rage Correcto Luego Estás ahí tú Para juzgar Si algo de lo que queda Se parece a Rage Se puede meter en la categoría Y un porcentaje Me puedes dar Eso es un 75% Rage Está bastante bien Eso es un 25% Rage Eres un fraude Eso va a estar en tu mano Hoy todo depende de ti Esto creo que es la misma figurita El Overly que este Volveríamos al Si Esta parte Y esto era Vale ¿Puedes grabar la guitarra? No quiero grabar la guitarra Porque todo tiene que ser De la librería Puede que meta guitarras Pero van a ser de los samples Que están en la librería A ver Esto Creo que le quiero meter Un Multiplayer Voy a estirar un poco A su vez Le voy a quitar un poquito También de la entrada Para que sea más duro No tanto Ahí quizá Y si yo le metiera Le metiera Aquí En los Precomputer Defects Estos Un Boost con Clip No tanto Quería meter esto El Stereo Delay Vale Esto creo que está Chidorito ya Lo que me falta ahora Es pasar al Transgate Porque para emular El Palm Mute este Que estaba haciendo yo Con la guitarra Eso Pero automatizárselo Y aquí abajo Y aquí tendría que bajar Y si se queda a la mitad Y si baja y luego sube Aquí va a ser lo mismo Más o menos Aquí esto abajo Y eso es Se vuelve hasta aquí Y esto algo parecido A lo de antes Que venga aquí a la mitad Algo así Ahora llega el momento Del layering Voy a hacer una cosa Que algunos dirán Que es una Una herejía Una herejía Voy a utilizar Un lead Pero no lo voy a utilizar Como lead Este lead Por cierto Esto en realidad Antes de pasar a eso Este Voy a duplicarle aquí O para abajo O para las dos Salvajísimo Y ahora esto mismo Me lo traigo a un lead Para el sample O stretch Creo que es stretch Una octava abajo No Y arriba No Y si esto Le meto también Un poquito de clipeo De este Y un poquito Del stereo delay También Y esto Que se venga Borricosamente Todo al mismo canal Que le vamos a empezar A meter distorsiones Choruses Y mierdas A ver Que le meto por aquí Blood overdrive Chorus Vintage O El salvaje ¿No? El hyper Hyper chorus No puedo estar haciendo esto Y elegir un chorus Que no sea el hyper chorus ¿Qué preso hay aquí? Un exciter Le vamos a meter también el otro ¿Por qué? ¿Por qué no? Aquí uno es todo de los junos Y esto creo que le voy a meter uno antes Antes de la distorsión Y esto después ¿Esta tiende a ser demasiado agudo? No sé si hay que quitarle una de estas O bajarle aquí una Ahí quizá mejor El toque de la ensangla No termina sin meter Un delay pimponero ¿No? Más o menos Voy a meterle un último eco aquí al final Quiero hacerle algo de drums Para orientarme Al menos unos hi-hats básicos Con lo cual Ya me puedo quitar el metrónomo Que es malísimo Hazme algo así Borriquito Algo así No nos vamos a quedar Pillados en los detalles Que es malísimo Otro rolecito aquí Algo así Ahí está ¿Algún rolecito hi-hatero? Por aquí quizá ¿Vale? ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto porcentaje de rage me das ahora mismo? A ver Esto está empezando Ahora le voy a reutilizar un poco más Pero bueno Aún así algo tiene A ver ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Ponme esto 70% Venga Vamos bien Vale Vamos a meter también El otro hi-hat Poner aquí a 4 Hay más básico Hi-hat abierto Creo que es mejor ahí en el primero Y en el En el quinto Y por ahora no me voy a liar más con los downs Ya veremos si le añado algo más Bajo Que bajo Que bajo Vale Y aquí un rolecito chiquitito Sería sabroso Vale Le acompaña un poco La figurita En agudo o en grave Creo que en agudo Y volvemos al sim Teoréticamente Esto necesita Distorsiones Bastísimas Bueno Al menos un Bloodcito Vale Ahí creo que Creo que se la ayudé Hacia abajo Ahí No sé si me termina de ajustar Uno abajo Uno arriba Uno abajo Quizá Mejor con un silencio Aquí Eso sí Vale Vamos a pillar esto Al kick Vamos a utilizar La herramienta esta Que es el tiki tiki Lo traigo aquí No me termina de gustar Que le siga la figurita Vale Y el tiki Entonces tampoco Debería hacer eso mismo Porque me estorba Solo caso aquí En que cala estás Si menor Algo así Algo así Vale Hay que meterle una capa de acordes Entonces Vamos a ver Con lo que yo tengo por aquí Misceláneos Se han usado El pad Cortarle del principio Podría ser algo con el pad Esto me gusta Pero no sé para qué Esto lo voy a usar Pero después Este quizás sea el suyo Entonces vamos a intentar Hacer una capita de acordes Con este Siguiendo las fundamentales Wow Me suena algo a Raze Pero la progresión Me suena más a Synthwave Por eso se cae en 75% Bueno Vamos a ver hasta dónde llegamos Después le meteré Alguna capa Rollo arpegio Que no sé si Unos keys Unos bells Unos plugs Algo al si va a entrar Pero primero Quiero hacer la capa De los acordes Vale Esto Lo pongo Lo pongo Lo pongo En stretch Vamos a ponerle el envelo Para que no se me reviente El mundo Lo que no sé Si cortarle un poquito Del principio Quizá Meterle un poquito Extra de multiplayer Ahí está bien Simplemente le metemos Un poquito de boost Aquí No Este se lo voy a quitar Luego le juego a las distorsiones En otra parte Esto es mayor Vale Y es este El que tiene que ser menor De live Por supuesto Esto ya Es lo clásico Vale Ya sé a lo que voy Este de aquí Fue el que usé En el otro beat Así que Pues vamos a usar El contrario Lo mismo Habrá que jugar Con el envelope Para que no Me coma la vida Esto sí que creo Que es el sample Es que no sé Si quiero Que haga figuritas Esto ¿No? No No El El Un poco de distorsión tiene que tener todo Agregar algo de una guitarra Más o menos Y se quede todo aquí abajo Vale, vamos a ver las guitarras ¿Qué tengo de guitarras aquí? Yo creo que un power chord de estos vamos a usar Hay que ponerla a tonito Esta sí que tiene que ir a resample Yo creo, sí Envelopizarla es muy importantulo ¿Se la llevo al mismo bus que todo de más? Vamos a meter algún plugcito, unas campanitas o algo así A ver Es muy chiqui Creo que necesito... Esos son muy navideños Bueno, ¿está quizá fuera? Vamos a jugar con este Creo que simplemente me voy a copiar esta progresión de acordes tal como la tengo aquí Y este plugcito Arpegiame cosas A lo loco Eh, que suena entero ¿Más alguno? Esto es mejor stretch No Ni de coña Pues entonces es una más grave En todo caso le quito yo ahora En el EQ ¿Y qué le viene a esto? ¿Qué efecto le vamos a poner a esto? El que lo adivine Le doy 10 tortazos Pues sí El filtro del amor Pero luego va el delay No quiero Seichen Quiero... Quiero remenearlo Vale, y ahora viene el delay A ver... Dotted No Esto sí Y ahora sí el reverb Un poquito Un poquito Vamos a ver Que esto estoy mezclando aquí a ciegas No está bien ¡Suscríbete al canal! Son goodizer Ya que lo dices Digo a lo mejor Esto lo que le faltaba Era un poco de son goodizer ¡Hasta luego de luz! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Y ahora mismo L kwamba Desde Fonta No Util Que le falta fuerza, te lo reviento Le meto, ¿cuántos songwoodizers quieres que le meta? Yo se los meto Vamos a ver todos los drums que me converjan aquí Que les vamos a meter una barbarie Drum Boost Aquí un Transient Processor Vamos a meter aquí un Limiter Más o menos Tengo pendiente un vídeo también sobre el Fruity Limiter Que es buenísimo El vídeo, ¿no? Fruity Limiter Y su nombre es... Si esto me lo copio ahora al de los plugsitos... ¿Cuántos son guayas? ¿Cuántos son guayas? ¿Cuál es el que decíais que tengo que meterlos en el Master ahora? Eh, a ver, Daiko, más o menos Hasta aquí ¿Cuánto de raids me das a esto, Bronin? ¿87.6? Ostia, está muy bien Me mola, a mí me gusta, no sé Vosotros, cuando sois unos ortodoxos, pues a lo mejor no tanto Pero a mí me mola el rollito que me ha quedado Que divertido es hacer Scatting Es la cosa más divertida del mundo Me pasaría el día entero Deberías hacer una canción en directo No sé si también había pensado algo más meterle aquí Pero vamos, yo creo que a partir de aquí ya sería sobre todo Estructurarle un poco, ¿no? Voy a probar a jugarle un RIS y ya paro También hay unos bajos de estos de plug aquí Se me habían olvidado Este me gusta Ajá Mmm, ¿qué pasa directamente aquí? Le metemos algo que sea muy absurdo ¿Qué tengo yo por aquí? ¡Suscríbete al canal! A ver Va a ser bueno O Este directo ha sido especial Porque estábamos celebrando Que ya se han vendido 250.000 millones de copias De la librería Nos veremos cuando Lleguemos a 500.000 billones Que espero que sea la semana que viene Así que nada Bueno, que vayáis a tomar por culo O algo, ¿no? Que me dejéis en paz Adiós Que me dejéis en paz Que me dejéis en paz